¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un día sí, tres días no. Yo no hago eso. La verdad para mí eso es de muy mal gusto traer el cabello sucio por muchas razones. No porque te dejes de lavar el cabello, el cabello se te va a componer. O no porque te dejes de bañar la cabeza, el cabello se te va a poner súper hermoso, te va a crecer acá bien chingón. Pues yo pienso que no, la verdad. Cada quien tiene sus propias decisiones sobre su persona, ¿verdad? Para mí es muy importante mi higiene personal. Yo no, a mí no me gusta como dejarme de bañar dos días y no lavarme la cabeza. Es algo como que muy, para mí muy, muy, muy sucio. Por no decir otra palabra. Ahora yo les quiero decir que sí, yo utilizo diferentes champús para mantenerme mi cabello limpio. Regularmente, antes utilizaba uno que se llama Dove, que lo utilizan los hombres, que es demasiado bueno ese champú y es muy, muy económico. Ese champú, cuando tú lo usas en el cabello, sientes como esa efervescencia, esa frescura como que trajera... Como cuando te enjuagas la boca con el enjuague bucal, haz de cuenta si se siente utilizar ese champú. Después de ese champú, empecé a utilizar este que es de Herbal Essence, que de hecho ya me lo terminé. Pero yo utilizo de tres diferentes de estos. Solamente de esos tres utilizo en diferente, ¿verdad? Está este que es de rosas, que huele delicioso. El cabello te quedó oliendo riquísimo. Y este trae un litro que viene siendo 33.8 onzas. Y este es de rosas. Utilizo también el otro que es igualito a este, pero es de manzanilla. Y utilizo este, que es de sábila. Y desde que yo comencé a utilizar este, que llevo esta parte de aquí, mi cabello ha crecido como no tienen una idea. Mi cabello no quería crecer. Mi cabello sí brilla. No sé si brilla mucho, pero me dejaron en un comentario. También me dejaron, oh, qué momento te brilla tu cabello. Yo no me pongo nada como aceite para que el cabello me brille ni nada de eso. Mi cabello es totalmente natural. De hecho, ni me lo pinto. Tengo un buen de canas aquí, pues ya estoy ruca, ¿verdad? Pero sí les quiero dejar en claro que yo me baño todos los días. Todos los días me lavo la cabeza bastante bien. Eso es algo muy indispensable en mi vida. A mí no me gusta que la cabeza me apeste a cebo. No sé si les ha pasado que de repente vas y saludas a alguien así y te acercas a esa persona y la cabeza les huele como a mugre, como a mugre rezagada. Porque supuestamente se cuidan su cabello no lavándolo. Pero yo no sé qué tenga que ver que te laves o no te laves el cabello. La verdad no me he dado la tarea a informarme. Pero yo pienso que eso no tiene nada que ver en mojar tu cabello y lavarlo todos los días a que tu cabello se maltrate. Yo pienso que tu cabello se maltrata si tú le das duro y dale con el ferro, con la plancha, con el ese para hacer chinitos. O que te estás echando demasiados para ir en el pelo, que te pones gel. O cosas así que son demasiado abrasivas para tu cabello. Por ejemplo, las planchas son demasiado abrasivas y si tú no le haces mascarillas a tu cabello, obviamente tu cabello se va a dañar. Porque lo estás planchando con algo caliente. ¿Verdad? Yo no digo que no. Yo también plancho mi pelo, pero no porque yo plancho mi pelo significa que no me voy a lavar la cabeza. O sea, es como que no me lavará la boca o no me lavará el ya saben dónde, ¿no? Entonces yo lavo mi cabello normalmente todos los días. Me aliso mi cabello con un cepillo como estos que los tengo. De la tienda del dólar. Así con los de estos abiertitos. Tampoco del que va todo cerradito. Son buenísimos esos cabellos. Esos cabellos, esos cepillos. Y pues mi cabello está creciendo. Apenas hace poco, hace un año atrás, fui a que me quitaron el pelo. Y pues se pasaron de donde me lo mocharon. Me dejaron como dora la exploradora. Pero ya mi cabello me creció. Me lo habían dejado hasta aquí y ya eso es todo lo que me ha crecido mi cabello. Porque aquí lo tenía el cabello, pues ya me creció. Y como les digo, me comenzó a crecer desde que comencé a utilizar este que es de sábila. Ajá, es de pura sábila, sulfato free diesel. Es de pura sábila con hierbabuena. Y huele bien rico este champú, chaval. Y este lo consiguen en la tienda de BJ's, Walmart, Costco. Ese tipo de tiendas así lo vas a encontrar. Y cuesta exactamente lo mismo, cuestan 8 dólares. Entonces, chavas, lávense en el cabello. Así como se lavan la boca, se lavan la lengua por las mañanas. Lávense su cabello, cepillenlo. Y si le vas a dar duro y dale con la plancha, con el ferro o con el curly para hacerte tus chinitos. Yo te recomiendo que te compres el aceite de coco. Y los fines de semana que vas a estar en tu casa, te embarres en la mañanita. Te embarres toda la cabeza de aceite de coco. Te envuelves una bolsa. Haces todos tus quehaceres. Después te bañas. Y de mí te acuerdas qué bonito vas a tener tu cabello. Ok, bañate. No seas así como que apartes tu vida de bañarte. Bañate todos los días. Nos vemos en un próximo video. Y esa es la manera que yo cuido mi cabello. Bañándome.